Música 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 Bueno hijos del horror, vamos a comenzar Ya tengo aquí mis dos fotos O sea las que vamos a usar Lo primero que vamos a hacer Será agregar el efecto de Mosaico hexagonal Bueno gente me llamaré monitos Espero les guste el nombre Ya que a la vieja que me paga le gustó Pero bueno, ahora si Ya teniendo el efecto vamos a poner El tamaño A 50, 0 Bajamos el ancho de línea 0 Para que se vea chulo, chulísimo, si o si Ya nos vamos a ángulo y lo ponemos a 30 gente Música Ahora nos vamos a giro y lo ponemos a menos 30 Música Y vamos a recortar Ajustamos la foto al hexágono Me explico Para que no se vea el sobrante de la foto Vamos a copiar el efecto Para pegarlo en la otra foto Para no tener que repetir todo el proceso Música Nos regresamos a donde estábamos Ja 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 Y en giro vamos a comenzar la transición Vamos a hacer una transición de menos 30 a 120 Ya le agregamos la gráfica Música En la otra foto vamos a hacerle de menos 200 a menos 30 Música Así la gráfica chicos La gráfica mis horrores Pues si tiene que hacer un giro Música Ahora ya teniendo esto Vamos a hacer un spin Agregamos una transición de 0 a 180 Música Ponemos nuestra bonita gráfica Música Música Y nos vamos a la otra imagen Y ponemos una transición de menos 180 a 0 Música O si ponen el efecto de desenfoque en movimiento Listo gente Ya si quieren pueden ponerle shak o algo Pero queda lindo Me gusta mucho Eso es todo Comenten que más quieren aprender Para que les suba tuto Hijos del horror me voy Los veo en otro video Los amo Música 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 Recuerda que eres importante Te amo bebé Música Música